Vale Eh, no sé si esto... Ah, sí, sí, sí Pim, pim, pim Vale, bien, bien, bien Vale, bien Bien, 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 me hago bien, me hago bien Me voy mucho a un lado de la red Vale Uff No lo sé, creo que le va muy tarde No lo sé, no lo sé, la verdad Creo que no Pero, ahora lo veremos No me lo puedo creer No había sentido Vale No lo sé, no lo sé si se puede No lo sé Fuck Vale Vamos, let's go Let's go, gente Let's go, let's go Bueno, pues GG se va bastante bien Bastante bien Estoy bastante contento Joder, no hay pierrón de Pokémon, tío Ustin Ok, ok GG 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 Sí que era un Miyamoto, como no US version staff Madre tú Te imaginas Ah, pero una pierrón de este en Boy Sería guapo Sería bien Pero yo no tengo la versión en... De USA Tengo la versión de España, así que... Pero bueno, no, no, no Oh my god, gente Oh my god Que buen GG, eh Pues nada, chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho esta pierna A mí me ha encantado, la verdad Porque Pokémon es uno de los juegos que... Desde que empecé a pirrunear siempre he tenido ganas Así que nada, muchísimas gracias por verme Muchísimas gracias por todo Esto ha sido todo Y nos vemos en otra ocasión Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!